que soy politólogo, porque a partir de 1974 comienza en el mundo a tratarse el tema de la ingobernabilidad y precisamente en oposición a la ingobernabilidad los ideólogos del neoliberalismo generan la palabra gobernabilidad que se basa en tres elementos, eficiencia y eficacia 1, legitimidad 2 y estabilidad 3 pero en fin, ese es otro tema ya, ese es otro tema, entonces sigamos con lo de la constitución de 79 entonces para la constitución de 79 ya todo venía conversadazo acá nos engañaron de que no, fue la CGTP que con su paro de dos días, tres días, obligó al gobierno a convocar a la asamblea constituyente no hermanito, tomen nota de los ministros de economía que tuvo Francisco Morales Bermúdez para que no digan que Jaime Castillo exagera, vino Walter Piazza, vino una serie de ministros de Morales Bermúdez, el dictador, y todos esos ministros ya estaban digitados desde arriba o sea, desde la dictadura militar, porque ya Milton Friedman era el gurú mundial de la economía y la finanza por eso es que en Chile aparecen los Chicago Boys, con Pinochet, sí o no y los Chicago Boys eran pues los economistas de la Universidad de Chicago que era el reino de Milton Friedman que bajaron a Chile y diseñaron todo el modelo neoliberal chileno pues por eso es que Chile sigue teniendo pobreza extrema y los mapuches siguen torturados y siguen, oiga, apaleados en Chile aquí en el Perú ya se armó el tinglado pues entonces la dictadura de Morales Bermúdez, y por eso es que no quiere Alan García que Morales Bermúdez se ha llevado a Italia para que sea injustiado ni tampoco Alan Tumala ¿por qué no quieren? porque ahí se establece el vínculo entre Morales Bermúdez y el plan Cóndor y no solamente eso, con los militares de derecha extrema como los asesinos, por ejemplo, en Argentina Videla, ¿no? acaba de salir un trabajo en la revista Gildebrand de la extraordinaria historia de Mercedes Carazo en la edición anterior, páginas 36, 37 y 39 de una ex montonera chilena, perdón, argentina que se enamoró de su torturador y que trabaja acá y que es funcionaria del Ministerio de Pesquería perdón, de la producción, ¿no? páginas 36, 37, 38 de la edición anterior entonces, esto, lo que les estoy mencionando es pura verdad, 36, 37 la extraordinaria historia de Mercedes Carazo la actual secretaria ejecutiva del Instituto Tecnológico Pesquero dependiente del Ministerio de la Producción fue una guerrillera argentina que, detenida en la infernal Escuela Mecánica de la Armada terminó enamorada de uno de sus torturadores vio morir a su marido en sus brazos y al final colaboró con el régimen de Videla ahí está la información entonces, ¿por qué viene esta mujer y tiene un alto cargo en el Ministerio de la Producción? y ojo, muy bien cuestiona en su trabajo Hildebrand muy bien cuestiona que esta mujer no está preparada para tener ese cargo porque ella estudió Ingeniería Mecánica ¿y qué tiene que hacer la Ingeniería Mecánica con la pesquería? pero es que aquí hay un nexo pues el nexo es el consenso de Washington y todos los operadores neoliberales internacionales porque hay operadores internacionales del neoliberalismo que responden al consenso de Washington o es que Cristian Lagarde la actual titular del Fondo Monetario Internacional no está repitiendo las recetas universales del consenso de Washington ¿lo está haciendo o no? claro que sí pues acaba de decir que se mueran los viejitos porque no hay para pagarles sus pensiones eso es lo que han hecho pues y lo comentamos aquí, ¿se acuerdan o no? entonces por ejemplo esta mujer carazo que viene en el trabajo que acabo de mencionar de Hildebrand se enamoró de su captor no creo ha sido infiltrada ¿cómo te vas a enamorar del captor? ese captor que acá está su foto es un general es un asesino Antonio Pernia cuando fue sometido a juicio y condenado en el 2011 ¿correcto? este señor fue un asesino mató a su marido el padre de su hija lo que pasa es que la CIA y el neoliberalismo siempre ha tenido operadores infiltrados ahora tiene trabajo en el Perú ¿por qué? porque el Perú es un paraíso neoliberal entonces les decía que la constitución de 1979 es la gran estafa al pueblo peruano se pusieron de acuerdo los grandes traidores del pueblo porque el APRA venía de traicionar en el último en el primer gobierno de Belaunde al pueblo y el PPC era de derecha por eso se abrió de ahí Héctor Cornejo Chávez y a Héctor Cornejo Chávez lo mataron civilmente ¿por qué? porque apoyó a Velasco Alvarado y que porque fue el director del diario de comercio en el tiempo de Velasco por eso es que la prensa grande nunca lo entrevistaba y nunca le dio vida en nada hasta que ya se murió físicamente bueno vamos a continuar pero previamente una llamada si, si vamos si tiene que continuar buenos días ante todo señor Jaime buenos días tiene que continuar que bonito es recordar todo lo que está haciendo usted como que nos enseña nos orienta y aprendemos también gracias lo que le voy a decir es bonito recordar de Velasco porque toda mi familia siempre hemos tenido ese como le puedo decir ese buen recuerdo porque es lo que no dos años ¿no es cierto? nada más después siguió Bermúdez que no tiene que ver nada con él ¿no es cierto? así es claro y discúlpeme pero el señor todavía me corrigió una vez que yo hablé y yo digo no dos años nomás gobernó él después Bermúdez ha sido que no tiene que ver nada con él muchas gracias lo que le voy a decir es que el señor Velasco sí lo mataron en Estados Unidos pero por intermedio de su mujer que permitió que se lo llevaran para allá permitió que se lo llevaran para allá mis padres muchos lo comentaron todo eso mis padres mis tíos mis hermanos mayores Toña Concho ¿no? claro que sí ella que lo permitió y hablaba de esta mujer también que se enamoró de ese sinvergüenza asesino ¿no? eso sí no sabía pero esta señora también me hace parecer igual porque yo como esposa no permitiría que lo hubiesen llevado ahí a Estados Unidos si él sacó a los americanos de Petro Perú ¿cómo va a mandarlo allá donde están los enemigos? muy amable gracias por escucharme muchas gracias estimada amiga que lindo ¿no? que lindo cuando el pueblo está atento y nos ayuda ¿no? esas llamadas son de lujo son de oro ¿no? porque enriquecen el programa es que nosotros pura carnecita nomás ¿no? o sea el tiempo me queda corto para desarrollar a usted muchísimos temas quisiera hablar y profundizar más pero tengo que avanzar ¿no? entonces les digo lo siguiente ¿no? tenemos otra llamada Ocaraberta ¿aló? sí lo escuchamos doctor todo correcto todo lo que usted te menciona pero un pequeño error ¿verdad? Picasso de las Andes en el año 75 el que fue constituyente creo que fue el que fue de Azcabón me parece muchas gracias muchas gracias amigo efectivamente muchas gracias gracias por la aclaración vale la corrección Picasso de los Andes no sino Gilguero del Huascarán perfecto muchas gracias le agradezco y esto es importante otra llamada de oro que enriquece el programa entonces así fueron las cosas operadores internacionales los ha tenido el neoliberalismo hasta infiltrado en las filas guerrilleras en los montoneros en los tupamaros hasta encenderos luminosos pagados por eso cuando Jaime del Castillo les dice Alan García pretende ser el gran elector de la derecha peruana me refiero a eso pues que él quiere ser el gran operador de la derecha mundial aquí en el Perú su sueño es convertirse en un asnar entonces en el partido aprieta ya por fin se han dado cuenta a punta de golpes su dogmatismo han tenido que tragárselo como sapo gordo y pestilente y ahora pues algunos dicen que están haciendo oposición dentro del partido aprieta yo les he dicho siempre que nunca vas a hacer oposición dentro de un partido donde Alan García es el dueño de todo hasta de la base NICAS ¿correcto? entonces ¿qué pasó? nos prepararon la asamblea constituyente bien bonito nos las prepararon el 75 el 79 y lo que ha dicho mi radio oyente tiene toda la razón Doña Concho Consuelo González Posada manejaba la JAN la Junta de Asistencia Nacional yo lo recuerdo pero nitido ¿saben por qué estimados amigos? porque mi señora madre que en paz descanse era dirigente social y las dirigentes social se iban a la JAN a la Junta de Asistencia Nacional yo sé que muchos se están recordando y botando sus lágrimas porque era una etapa en la cual había apoyo al pueblo y yo era chiquitín y me gustaba ir a la JAN ¿por qué? porque en la JAN había juegos pues ahí entraba estaba en la avenida el cruce de Bolívar con donde esté en el Hospital Santa Rosa Oscar Alberto Pueblo Libre Sucre con Bolívar en esquina de Sucre con Bolívar ahí estaba la JAN como bajando a Magdalena era un inmenso local y uno entraba ahí y había juegos para niños carruseles juegos para los niños era un jolgorio yo me acuerdo de la JAN pero vamos a continuar después de la pausa visitando la JAN y la Pueblo se quedó